Podrás decir que me olvidaste por orgullo Eres feliz y que lo nuestro fue un héroe Aunque le des un beso mientras yo te miro Sé que mis besos nunca los vas a olvidar No te sorprendas Si te digo no serás mía Pero he de amarte por el resto de mi vida ¿Por qué te mientes al decir que olvidaste cada beso que te di? Tengo la certeza, sé muy bien que no es así No me besas la cara y según tú eres feliz Recuerda que Hasta lloraste entre mis brazos una vez Y me juraste que me amabas, ya lo ves Si pudieras decirme ¿Cómo fue que olvidaste Cuando fuimos amantes? Si tú supieras ¿Cuánto duele no ser tu dueña? ¿Y este es Nelson Castro, chiquitita? Aunque le des un beso mientras yo te miro Sé que mis besos nunca los vas a olvidar No te sorprendas No te sorprendas Si te digo no serás mía Pero he de amarte por el resto de mi vida ¿Por qué te mientes al decir que olvidaste cada beso que te di? Tengo la certeza, sé muy bien que no es así No me besas la cara y según tú eres feliz Recuerda que Hasta lloraste entre mis brazos una vez Y me juraste que me amabas, ya lo ves Si pudieras decirme ¿Cómo fue que olvidaste Cuando fuimos amantes? Si pudieras decirme Si partieras decirme Si partieras decirme No, 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 no No, 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 no Si partieras decirme Muchas pasas